Es impresionante. Fuerte el aplauso para recibir a la señora Lucía Galaya. Hola, bonita. Qué bello eso que tenés puesto. Ay, divino. De Madrid. Ah, de Madrid. De Madrid. Ah, pero qué bellos esos colores. Cómo te queda. Gracias. El otro día, porque te acordás que el otro día fuimos a la premiación, no, a la coro... Con decoración. Con decoración de mamá. Yo digo coronación. Sí, sí, sí. Con decoración de mamá. Yo la coronaron antes. Te dije, este peinado te queda espectacular, hermana. Muchas gracias. La verdad que cuántas cosas compartimos en la vida. Cuántas cosas. Muchas. Alegres, tristezas. 38, 40 años. Alegrías, tristezas. Yo, por ejemplo, voy a Nueva York. En Miami ya es habitual, pero en Nueva York. Este, que ponen un taxi y los escucho en la radio. Me conmueve enormemente. Me conmueve porque es, es... Nosotros a veces no nos damos cuenta los argentinos lo que es este dúo. No nos damos cuenta. El mundo latino se arrodilla entre ellos, la verdad. Tocaron en el Madison Square Garden. Es impresionante. ¿Qué sentiste ese día cuando llegaste? ¿Pisaste el Madison Square Garden por primera vez? Sí, fue muy emocionante. Antes habíamos estado en el Radio City, que vamos a estar el año que viene de nuevo. ¿De nuevo en el Radio City? Sí, el año que viene. Yo voy a ir ahora. Porque el Radio City me... Sí, y el Madison, bueno, fue impresionante, ¿no? La primera vez, cuando alguien llega a eso. Sí. ¿Qué decir? Yo no puedo llegar a esto. A pesar de que venís de mucho y venías de Radio City, que también es emblemático. Sí, hay lugares, digamos, para los artistas, los cantantes, que son como situaciones o lugares, o, por ejemplo, los Grammys, o el Madison, o el Radio City. Pero de verdad que estás acostumbrada. Pero la primera vez no. No, 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 porque aparte este Grammy que nos dieron el 19 fue a la trayectoria. Entonces ese es distinto, porque no es una nominación, sí estuvimos nominados muchas veces. Pero cuando toda la academia te homenajea por la trayectoria que se le da después de algunos años de trayectoria, de demostrar un montón de cosas, entonces la sensación es muy fuerte, ¿no? Pero me acuerdo que después, en muchos años, volví al Madison a ver a Madonna con Rocío. Rocío su hija. Rocío mi hija tendría. ¿Qué es Rocío? Tendría ocho años, nueve años. Entonces estábamos esperando así que entrara la gente. Y no sé por qué se me ocurrió decir, porque ya no había nacido cuando yo estuve en el Madison. Le digo, acá cante yo, Ro. Ay, mamá, por favor. Sí, claro. Y claro, yo estaba a punto de ver que salía Madonna y la madre desubicada le dice, acá cante yo. Le dije, acá cante yo. No me creyó nunca. No, no, pero viste que con las grandes figuras pasa eso, ¿no? A mí me pasó en Cuba que tres mujeres hacían dedos y yo iba en un auto con un novio. Y entonces me dice, la mujer dice, ay, pero ustedes son argentinos. Oye, chica, tú eras argentina. Sí, soy argentina. Ay, Carlos Gardel, Maradona y Mirta Legrán. Ay, no, es maravilloso. En medio de la montaña andábamos. Autos viejísimos, por supuesto. Para hacerme la simpática. Y yo nunca digo, yo soy la hija de Mirta Legrán. Oye, chica, yo eres la hija de Mirta Legrán, yo soy la hija de Fidel Castro. Entonces dije, ¿para qué voy a insistir? Pero pasa eso con los hijos. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Pasa eso con los hijos. Todos no te creen las historias o con la gente que te ve. Mi mamá hacía gimnasia en la calle Bustamante hace muchísimos años. Con siete señoras. Entonces, una desubicada le decía, que se parece mucho. A Mirta Legrán. A Mirta Legrán. Y mamá le decía, suéme. Dale. ¿Qué va a hacer acá? En este cuartucho. Eso es ese calmo. Haciendo con la voz. Bueno, nos pasó a nosotras una vez en Miami que fuimos a Villutén, que es un lugar mayorista de Villutén, ¿no? Y fuimos un día que salimos de la playa. Ya estaba el programa de ella, que se veía en todos lados también. Echas bola. Y al día siguiente, no sé por qué, volvimos. Pero habíamos ido a un evento antes. Estábamos las dos. Súper espléndidas. Y se acerca una y dice, no saben, ayer vinieron dos que se parecían. Eran iguales. A Lucía Galaña y a Marcela Tiner. El día anterior, claro. No dijimos, por supuesto, éramos nosotras. No, no, no dijimos una palabra. Pero suele suceder. Sí, sí, sí. Chris Martin contó el otro día, lo vi en una repetición de un programa de, ahora viene, pero en Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuenta que la hija trabaja en una tienda. Ah, sí, sí. Entonces él se hizo gracioso, venía a una gira y dijo, bueno, para sorprender la cajera, voy a comprar una remera. Sí. Entonces se iba con la remera y la hija lo ve y le dice, I love you, Juanca. Sí, sí, sí. Chris Martin con la remera. Entonces se puso la fila de al lado de la otra caja y cuando se tapó, ya apagó todo, él había llevado unos caramelos que adora a la hija, le dijo, entrégueselos a mi hija. Y se fue caminando sin mirar y la hija desde la caja le grita, I love you, daddy. Te amo, mamá. Pero pasa eso con los hijos. Sí, pasa eso. Pasa, pasa, pasa. Mil anécdotas tenemos de eso. Mil, 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 mil. Pero esa emoción, a mí me cuesta mucho esto, porque yo conozco todas las cosas. Las anécdotas de ustedes. No, deben tener. Como cuando me invitan al programa de mamá. Yo los miro cuando me preguntan, José, me están preguntando esta boludez. Yo no sé qué contestar, viste, me siento como incómoda. También es bueno, y voy a decir yo, Marcela, es una de las más generosas, porque no es fácil en este ambiente encontrar gente que se ponga feliz por tu triunfo o porque te vaya bien. Contado con los dedos de una mano, ¿no? Es verdad. Porque cuando te van mal las cosas, hay bueno, cualquier cosa que necesites. Pero cuando te va bien, es muy poca gente. Y Marcela siempre es la que manda un mensaje, es la que llama por teléfono porque se entera o que hicimos tal cosa, o que llenamos en tal lado, o que la gira fue esto, y se emociona. Y siempre está ahí, y eso es muy importante. Un día estaba yo en Miami, no sé si no era cuando tuve COVID, no. Y siempre hablo del hormiguero. Claro. Y los veo en el hormiguero y le digo, te estoy viendo en Miami, en el hormiguero, no puedo creer ese programa. Me gusta el programa más visto en España, estás ahí, qué honor, qué orgullo, viste. Porque cuando tenés esa relación, pero me pasa con mi target, con mi generación, no me pasa con mi mamá, qué sé yo. No, 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 no. A mí me emociona. Digo, sale al escenario y yo lloro, me creo todas las canciones, las vuelvo a cantar, las vuelvo a repetir. Es que son unos genes. Sí, sí, sí. Te digo, de verdad, me encanta ver el éxito de alguien. Además, sé lo que laburan, sé lo que laburas. Mucho. Sos una laburante del otro día, le digo, querés venir a casa, no sé qué cosa. Mira, estoy saliendo para República Dominicana. ¿De dónde ibas? Costa Rica y República Dominicana. Llegué ayer. ¿Ayer? Ayer. Sí. Ayer mismo. Suceso también. Sí, porque justo estamos en la gira de los 40 años. Y entonces... Agrapan a la arena. Sí, al Movistar Arena. Y entonces, cuando fue la pandemia, hubo que cancelar y atrasar y coordinar fechas. Claro, no solo nosotros. Todos los artistas que tuvieron que cancelar, que dan vueltas por Hispanoamérica, les pasó lo mismo. Entonces, los teatros ocupados, los estadios ocupados. Así que estamos haciendo, vamos y venimos, vamos y venimos. Y ya estuvimos, una primer parte en Estados Unidos, ahora en marzo vamos a la segunda parte. Ya estuvimos en España, ahora hacemos el Wisin Center, que es otro estadio como la arena, pero en Madrid. ¿Qué te cansa? ¿Qué te cansa? ¿Los aviones, llegar, cantar, la garganta? Porque... Me cansa que los aeropuertos cada vez son más grandes. Es una cosa. Es lo que caminás. Es una cosa. Te transportarías a los lugares. No, no, no. Tiene razón lo que dice, llegás cansada de un viaje a donde sea. Te ponen para la terminal 4, te ponen 25 minutos. O sea, te avisan lo que tenés que caminar. Ya, si no estás entrenada, no te digo nada. No, no, es claro. Yo ayer decía... Tienes esas cintas que vas más... Sí, pero son tramitos. Son tramitos. Son tramitos. A veces hasta tenés trencitos de una terminal a otra en ciertos aeropuertos. No, pero muy pocos aeropuertos. Tienen que poner cosas más prácticas. Porque además la gente, cada vez con los vuelos más baratos, la gente lleva más equipaje en la mano, el carrion. El de Chile nuevo están orgullosísimos. Es inmenso. Estuve ahora el... La semana pasada en la Teletón. ¿Viste lo que es? No llegás nunca a donde tenés que llegar. No, no, no. Además de golpe un cartelito de mierda que dice vuelos internacionales. Y ya te pasaste y tenés que volver. No, no, no. Es cierto lo que decís. Lo que cansan los aeropuertos. Hacer malditas no te cansa. No, estoy acostumbrada. Aparte ya las pongo con la percha. Claro, claro. O sea que ya hago así, cuelgo, no me compro nada que se arrugue. Nada, por más que llevo gente que se encarga de la ropa. Pero nada, porque a lo mejor llego a un lugar y a las dos horas tengo la conferencia de prensa. Entonces trato de... Mirá todo lo que hay que pensar siendo una número uno, una artista así. No, 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 no. Y entonces hay menos poder al estrés, menos resistencia al estrés. Claro. Lo que noto con el tiempo. Claro. O sea, por ahí tengo menos resistencia a las cosas que antes me estresaban menos, ahora más. Menos tolerantes. Si me dicen en la conferencia de prensa hay cinco notas y después resulta que hay quince, eso me hincha las pelotas que reconozco que es una parte neurótica mía. No, pero es normal. Pero me gusta saber... No, pero es normal, es normal. Me gusta prepararme mentalmente. O sea, viste, yo soy como más... Como uno se vuelve más rígido, más durada. Pero ella es apasionada. Más exigida. Pero mal que no vino a otro programa que habíamos hecho. No, pero ella es apasionada porque va contando, habla con cada uno como si fuese la primera vez, la primera nota, el primer momento. Sí, sí, sí. Porque eso es profesionalismo. ¿Quién hace la pregunta? Yo voy a hacer las preguntas clásicas. ¿Quién hace las notas, las letras de las canciones? Joaquín hace todo. Joaquín hace todo. Las letras, las músicas, produce los discos. Es el manager del dúo. Arma las giras. ¿Le decís, che, esto no va tan así? Porque ellas no saben, saben que es una actriz de la gran siete. ¿Te ves de Hello Dolly? Sí. Ay, lo que lloraba yo con Hello Dolly. Sí, estuve tres meses. Tres meses, eso fue fabuloso. ¿Te gusta actuar? Me encanta actuar. Me encanta actuar. Teatro, así. Tenías que hacer más teatro. No, pero teatro me gustan temporadas como se hace en Broadway, ¿viste? Cuatro meses. Claro. Iban rotando. Sí, me encanta. Tengo un sueño así de hacer Mamma Mía con Rocío. Ah, eso tú te puedo creer. Eso lo tengo acá. Así que bueno. ¿Cómo para los derechos, Lu, ahora que cuando vaya? Creo que los tienen ya, creo que los tienen. ¿Hace acá los tienen? Sí, no me acuerdo el nombre, pero son los que tienen todos los derechos de todas las comedias musicales. Ah, ya sé. Mayorel. Mayorense, Federico García del Pino y Fernando Mayorense. Exacto. Son divinos los dos que tenían los de Hello Dolly. Pero para, para, porque alguien me dijo, ¿eh? Que venía el año que viene de nuevo Kinky Boots, que lo hacen en Carlos Paz y que van a ser Matilda. Sí, sí. Wicker, ¿no? Ah, mira qué bueno. Sí, sí, qué bueno. Y alguien habló que dijo, mamá mía, no, lo tenés que hacer con Rocío. Ay, sí. Sí. No sabe lo que canta Rocío, lo bella que es, además. Qué bien te salió esa hija, ¿eh? Ah, divina. Vive en Madrid. Se fue a vivir a Madrid. ¿Qué hace en Madrid? Desde junio. Ay, ¿cómo? Está estudiando psicología. ¿Allá? Allá en la Universidad Europea de Madrid. Sí. Bueno, está de novia con el que era personal manager. O sea, nos quedamos en personal manager y sin hijo. ¡Oh, qué buena historia, amor! Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se conocieron a través, bueno, él trabajando con nosotros. ¿Qué era que enamoró? Se enamoraron. Ro tiene 25 y él tiene 39. Bueno, está muy bien. Perfecto. Perfecto. Una preferencia perfecta. Es súper trabajadora. Así que están los dos ahí en Madrid instalados. Ella estudiando psicología. Por ahora no quiere saber nada de... Pero estas cosas así, por ejemplo, si sale lo de Mamá Mía o cosas así. Claro, por tu vida. Sí, le gusta, le divierte. Sí, sí. Además, una única oportunidad. Pero bueno, Joaquín es el que hace, el que arma todas las giras. ¿Y le retrucas algo de alguna letra por ahí? Le decís, no, eso... No, las letras no me meto mucho. No, porque por ahí sí alguna historia, alguna canción. Ahora, qué sensible, Joaquín. Tremendo. Qué sensible, porque... Canceriano. Sí, claro. Si te pones a pensar, todas las letras de la canción, ahora me está saliendo de la familia, por ejemplo. Sí, sí. Otra que lloro sin parar. Sí, sí, sí. Pero que bailás, porque además vas a los espectáculos y participás. Vaya a la arena, porque no van a saber lo que va a ser el Movistar Arena, que yo voy, ¿eh? Dale. Pero lo que es impresionante es de una enorme sensibilidad, porque... Perdón, me emocioné, porque mi papá, cuando estaba muy enfermo y sabía que no le quedaba mucho, escuchaba a la familia en bucle. Esperá. Ay, me dejé llorar. Cuando esa nunca te vi llorar, me emocioné. No, cuando lo nombraste esa canción, me trajo, me emocioné de golpe. Es que con ellos pasa esto, todos vivimos estas canciones de un modo fuerte. A eso voy, a eso voy. Por ahí toda la canción, no estás de acuerdo, me dejaste, te fuiste. Sí, sí, sí. Pero de golpe dice una frase, decís, puta, esa me pasó. Sí. Esa me tocó. Sí, sí. Esa la viví. Y con la familia, cuando llegan todos, que entran los hijos, inclusive, en el último espectáculo, en el Luna Park, que traban los chicos de Joaquín y Ro, ahí está. Es muy emocionante. Siempre hay algo que te toca. Siempre, siempre. Y la verdad que Joaquín tiene también la capacidad para ponerse en el lugar de la mujer, porque él siempre hizo como el papel del machista, que bueno, yo no sé, bueno, 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 fue esa idea, no sé qué, pero en los 80, cuando empezamos, no había todo este movimiento ahora de la mujer de querer avanzar, de decir basta un montón de cosas. Y él se ponía del lado de nosotras, ¿no? Entonces siempre tuvo una capacidad muy especial y yo admiro eso, porque me he puesto muchas veces a tratar de componer. Es muy difícil. Y cuando él piensa la palabra exacta, yo ya dije 45, y dijo no, esa no. Entonces dije, bueno, basta, no voy a componer más. Y se fue. No, no, no. Y la gimnasia tiene que ver. Claro, porque él sabe la palabra, sabe lo que significa, cómo terminar la historia. Todo el timing. Y además, la madre de los chicos, a quien tuve la suerte de conocer, era una mujer que por ahí no tenía una enorme hablar, hablar, pero siempre tenía una palabra justa. Y se ve que Joaquín, por esas relaciones, a pesar de que se amaban, como me pasa a mí con mi madre, pero mi relación era mejor con mi padre. Claro, igual que yo. Igual que vos. Entonces, pero el hijo varón absorbe una cosa del lado femenino de la madre, que tenés que ser muy sensible para darte cuenta. Joaquín siempre la primera que le mostraba la canción era ella, porque eran noctámbulos los dos, entonces a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, mirá mamá esta canción. Sí. No sé, ahora decide. Y mamá decía, está muy linda esta, a todas ellas está muy linda. Pero ella también decía, no, mira esta parte. Y entre ellos dos, que eran noctámbulos, lograban esa canción, esa música que es re conmovedora. Porque otra cosa fenómeno en los Pimpinela que no sucede en muchas partes del mundo. Yo no sé cómo empezaron. ¿Sabés qué? No sé. Te estoy remontando muy atrás, 40 años atrás. Pero quiero decir, otra cosa que sucede, que son más de tres generaciones. Sí, sí. Vienen abuelas, madres, nietos, pronto bisnietos, ¿viste? Es muy impresionante. ¿Vos sos consciente de eso? No, no sos consciente. No. A veces es bueno. A veces es bueno. No se da cuenta. No, porque ella va, ella es profesional, ella va, va. Porque como nuestro público es la familia, por ejemplo, en los shows ahora preguntamos, bueno, y le decimos de verdad, nuestros difusores mejores son los padres, porque son los que en casa taladraban a los hijos con nuestras canciones. Sí, sí. O les ponían nuestras canciones. Entonces, cuando decimos, bueno, levanten la mano, ¿quiénes son los hijos que nos conocieron por sus padres? Levanten la mano medio estadio. El otro día hice estadio, también, porque yo estaba en el Luna Park y ya estabas vuelta y era todo el estadio que estaba levantando. Entonces, eso es muy, si no es imposible llegar a 40 años si no son distintas generaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y va pasando de unos a otros. Y eso es lo más, eso es emocionante. Cuando llegas a 40 años, ahí sí se activa realmente como una cosa de gratitud enorme, porque es difícil. Y no todos tienen la posibilidad de llegar a 40 años de trayectoria, ¿no? Lo digo con total humildad. No, impresionante. Sí, humildad, pero con orgullo, mi hermana, tenés que decirlo. ¿Te pasó de estar en un taxi o algo en el extranjero y que pongan algo tuyo? Sí. Y qué hacer, señora, esa soy yo. Me pasó un poco la historia tuya, estábamos en Las Vegas, era la semana cuando nos dieron el Grammy y yo estaba en un auto yendo, estaba con Pablo Arcona en ese momento, yendo a un outlet, era el día libre para pelotudear. Y que te cargas a la pareja y le decís, acompáñame, que es un plomazo. Entonces, este, el tipo pone la, el señor pone la radio y aparece una canción nuestra. Entonces le dice Pablo, que habla con todo el mundo, ¿no? Le dice, ¿usted dónde es, señor? Yo soy de Cuba, yo soy de Cuba, y estos son los Pimpinela. Dice, usted no sabe lo que son los que yo los he escuchado, los he escuchado en Cuba a los Pimpinela. Increíble. Entonces yo, que soy muy vergonzosa y muy tímida, le dice Pablo, ¿a usted le gusta la Pimpinela? Y el tipo me conmovió tanto porque se emocionó, que le dije, bueno, si quiere pare a un costado, y se saca una foto porque yo soy Lucía Galán. No. Y el tipo me empezó a mirar por el espejito, claro, imagínate, de maquillada, de chafé, día de descanso. En serio, bueno, nos quedamos como en la banquina hablando media hora porque había dejado a toda su familia ya. No podía dejar pasar ese momento de darle esa alegría a la persona. Claro, me pareció y nos sacamos fotos y le canté un pedacito de luna y pegó la vuelta a la mamá que estaba en Cuba y que no podía traerla. Esas son las cosas que uno reacciona y que ahí te das cuenta a dónde llega tu música, ¿no? En los rinconcitos o en hospitales o en chiquitos con discapacidad o en un montón de lugares que no te das cuenta. Es verdad. Ahora, ¿vos sabés que yo este año hice la máscara? Sí, te vi. Y yo en mi casa dije, este... Y ella me escribió, me escribiste, esa forma de bailar yo la he visto muchas veces arriba de la mesa. Y me poné, la chacha sos vos, me dice. Y eso que yo no me podía mover, solamente hacer esto, así, cosito. Pero con un paso. Me dice, pero esa, la chacha sos vos. Ahora, después de eso yo me arrodillo ante los que cantan. Me arrodillo porque me doy cuenta lo difícil que es. Sí, obvio. Lo que sufrís, lo que sacás lo peor de vos porque yo me pasé todos los días pidiendo disculpas. Ay, perdóname, 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 tenés que escuchar esto, por Dios, por Dios. Pero, qué difícil. Vos toda la vida cantaste de chiquita, cantabas. Pero sos mezzo-soprano, ¿qué sos? Soy soprano ligera, el registro. Sí. Sí, o sea, familia española, todos en mi casa. Papá, bueno, mis tías, mi mamá. O sea, todo el mundo, cuando nos juntamos a comer esa mesa, la familia, todos cantábamos. ¿A autodidactas o oyendo clases de canto? No, 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 todos españoles laburando como locos en restaurantes, en los lugares para poder mantener la familia. Claro. Y yo estudiaba así para ser actriz, yo estudiaba teatro, empecé con Santiago Doria, en el conservatorio, con mucha gente. Porque, claro, cantar no me costaba, porque nací. Naciste con ese don. Después, bueno, obviamente estudié, me perfeccioné, tengo a Katy Viqueira, mi maestra de canto, de vocalización. Pero entiendo, porque mucha gente lo dice, cómo me gustaría cantar, o cómo me gustaría, a mí me gustaría dibujar, por ejemplo, que soy una bestia dibujando. Claro, viste, uno busca su peor. Claro, claro. Pero sí, 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 realmente, cuando hiciste la chanchita dije, esa que baila tiene que ser más, ese paso lo conozco. De tantas fiestas. De tantas fiestas, tantas cosas vividas. Decime, ¿cómo está la fundación Pimpinela? El hogar está... El hogar, el hogar. El hogar Pimpinela para la niñez, ya lleva 26 años. Yo me acuerdo cuando lo abrió, 26 años. Y los niños y las niñas que tenemos están muy bien, viven ahí. La calidad todavía. No, 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 siempre tenemos un cupo, siempre hay vacantes. Y bueno, y en la lucha diaria con efectores, que se dice así. ¿Qué es efectores? Efectores son defensorías, juzgados de familia. Yo ya desconocía esa palabra. Tengo que aprender un montón de terminología. Sí, no la desconocía. Que algunos trabajan muy bien. Y otros son valos y cobran. Y otros son tremendos. 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 Ponen palos en la rueda. Sí, totalmente. Sí, 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 ponen palos en la rueda. Sí, sí, porque hay defensorías o hay juzgados que vieron una vez o dos veces a un nene e imponen y no saben trabajar en equipo, no quieren trabajar en equipo en el hogar. Tenemos un equipo técnico de psicólogas, psicopedagogas maravillosas de hace 26 años. Estudiamos, yo hice todo en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, que se den leyes. Porque a veces te subestiman y dicen, ah, el hogar de Pimpinela, bueno, ella debe estar ahí. Va de visitar, da una vuelta y se va. Yo voy todos los días, todos los días y hago zooms el otro día desde Costa Rica llegando al hotel para poder hacer un zoom con un juzgado. Y ahora, Lucía, ¿los chicos hay un momento que pueden ser adoptados o tienen un límite en el hogar? La justicia tiene un límite para decir, este chico, ¿hay algún pariente biológico que se pueda hacer cargo? No hay, bueno, entonces tiene que ir en la adopción. Pero no todos cumplen ese lapso de tiempo. Entonces, hay una nena que hace tres años que está en el hogar. Hay otra nena que hace un año y medio que está en el hogar. Entonces, porque hay leyes que, por supuesto, hasta ahora, algunas leyes defienden más a los progenitores. No digo madre porque no, madre es una palabra demasiado grande para algunas personas y padre también es una palabra demasiado, con un peso importante, ¿no? Tienden a devolverlos y que a veces no están preparados si lo sufrís vos, ¿no? No, 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 devolverlos, no, 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 digo... La madre que lo pide y se lo tienen que dar, sí. No, la madre biológica, digo. Sí, la madre biológica. Claro, que no puede, entonces la justicia es la que tiene que actuar en ese momento y si no puede, si no hay ningún entorno biológico familiar que se pueda hacer cargo, ahí tiene que pasar la adopción. Y el problema es que el entorno biológico a veces, la biología no es soberana, digamos, el entorno biológico no puede estar, pero no quiere decir que se quieran ocupar de los chicos. No, no, ni quieran ni que puedan, porque por lo general es un ambiente que ya viven todos juntos, cosa que no está mal en absoluto, no estoy juzgando eso, hay que tener un cuidado con cada palabra porque después te sacan de contexto cada cosa y esto es un tema delicado, pero lo que hacemos es defender los derechos del niño realmente y el bien superior, que son frases que suenan muy lindas y todos la dicen, pero muy pocos la aplican, ¿no? Así que estamos con eso. ¿Qué es el bien superior? Parece casi religiosa la frase. El bien superior del niño es como una cosa establecida de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces se habla de la vulneración de los derechos del niño y velar por el bien superior de cada niño. Correcto. Entonces hay defensorías y hay juzgados que lo hacen y hay otros que no. Claro. Y en estos momentos tuve que contratar a una abogada para que defienda a dos situaciones específicas que estoy al borde, como la película en ataque de nervios. Encima estás encima de todo eso, no es que desalegás ahí. No, 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 estoy encima de todo. Encima, encima, encima. Encima de todo. Y cuando prenden el Zoom y me ven a mí, ¿viste? Algunas, nada, bien natural, porque sé lo que digo, ¿no? Entro porque soy cantante, entro porque me especialicé, porque es mi otra vocación y hace 26 años que me ocupo. Claro. Entonces a mí no me vas a vender cualquier cosa, ni yo te voy a decir una pelotudez en esta área, porque no me callo. Claro. Lo que no sé, no lo digo, me callo, aprendo, me fijo, leo las leyes, me oriento, me hago, o sea, aprendo con la gente que sabe y después hablo. Pero también exijo que se cumpla la ley. ¿Y ser conocida no te favoreció o no lo usaste? Lo usé muy pocas, dos veces lo usé, con dos jueces que no querían, porque antes las leyes eran distintas, entonces no quería soltar a dos mellizos que ya tenían que ir en adopción porque hacía cinco años que estaban institucionalizados y hay un síndrome que se llama de institucionalización, los chicos empiezan a comportarse mal, se empiezan a deprimir, se empiezan a angustiar, ven que los demás empiezan a vincular y se van del hogar y ellos dicen, ¿por qué a mí no? Entonces yo he llorado con nenes prometiéndoles que les íbamos a buscar familia, ¿entendés? Y hay como un estigma también con los nenes grandes, que pedimos por favor, los nenes grandes también tienen derecho a ser adoptados. Salieron hace diez días, despedimos a una nena de 13 años soñada que está con su mamá y al hermano de 12 años que está con otra mamá, porque ahora también puede ser mamá sola, papá sola, dos hombres, dos mujeres, pero no quieren chicos grandes porque creen que van a ser problemáticos y porque van a arrastrar, no, y no es así, hay muchos chicos grandes, grandes mayores de ocho ya, que están esperando con toda pasión ser adoptados. Quieren ser adoptados. Quieren ser adoptados, quieren tener una familia, una pertenencia. Y entonces hay tanta gente, pero cuando te preguntan, cuando te vas a inscribir, hay muy poca gente que pone, ponen hasta una edad determinada, hasta seis años, hasta cinco años, hermanitos, bebés, no hay bebés, no hay bebés solos, no hay hermanitos chiquitos de uno y dos años, entonces empiecen a darse oportunidades a adoptar chicos de 11, 12, 13, 18, 16, porque vale la pena y porque ellos necesitan también a alguien que los contenga y son llenos de amor para dar, exactamente. ¿No se vieron esta película norteamericana con Sandra Bullock, donde ella adopta a un chico de color, de 16 años, jugador de fútbol, es maravillosa. Sí, claro, es maravilloso, es ejemplar, es ejemplar. ¿Hasta qué edad pueden estar los chicos ahí? Los chicos entran hasta ocho años porque nuestro equipo técnico se especializa en hasta ocho años, ponen grupos de hermanos y después según la ley hay seis meses y después otros seis meses más donde en ese año el juzgado tiene que decir, bueno, pasa en adopción o va con tal persona de su familia biológica. No ocurre habitualmente, siempre se hace la segunda parte, la segunda extensión. Pero bueno, ahora estamos con este caso de esta nena que hace tres años que está y la progenitora que tiene derechos, por supuesto, no digo que no los tenga, sus abogados cada vez que el juzgado dice que va en adopción apela y entonces es otro año más que tarda. Pero no quiere, no quiere, la madre biológica no quiere que la chica vaya en adopción. No, la madre biológica no quiere, pero la que no quiere es la nena ir con la madre. ¿Se respeta eso? Se tendría que respetar. La nena ya fue a hablar tres veces al juzgado, decir, no quiero ir con mi mamá, quiero una, mi mamá es violenta, mi mamá me pegaba, mi mamá me hacía, no voy a decir lo que le hacía porque si no es muy claro el caso. Pero la madre que tiene todo su derecho apela, sale, apela de nuevo, salió en la corte, apeló de nuevo y ahora está en la corte suprema la apelación de la madre. Entonces la nena hace tres años y medio que está en el hogar. Está stand-by. Y está la nena stand-by ya, vio a todas sus amigas irse en adopción. ¿Qué edad tiene? La nena ahora tiene nueve años y entró con cuatro. Con cuatro. No, no, terrible. Y además qué duro también inclusive porque hablamos de los chiquitos, ¿no? Pero ese personal que cuida, cría en cierta manera, educa y empieza a amar a estos chicos. Claro. Y más tiempo también es una cosa que es tanto el personal como el niño. Hay un amor que se genera que es muy difícil. Pero vos sabés que hay una, y esto no solamente con nuestro hogar, en muchos hogares, muchas ONGs, los hogares no tenemos derecho muchas veces a meternos y a opinar sobre los nenes. Por ejemplo, yo ahora estoy con un caso que estábamos trabajando con una defensoría y la defensoría está pidiendo ahora que nos saquen del medio. Legalmente hay leyes que permiten que los hogares no piden. O sea, que vos recibís al nene o a la nena. No podés decir nada. Hechos pelota. En condiciones lamentables. Nadie les dice por qué están ahí, por qué se lo sacaron de la mamá o del papá, por más buenos, malos que sean. No hablan, no sociabilizaron nunca. Entran sin su documento, sin sus vacunas. Hacemos absolutamente todo. Los sociabilizamos. Tienen sus amiguitos. Viven ahí. Sabemos cuando lloran, por qué lloran. Sabemos sus problemas. Sabemos todo. Pero después no podemos opinar. No. O sea, no podemos. No, no, no. Entonces, hay leyes que hay que cambiar y que hay que modificar. Para siempre, por supuesto, el bien superior del niño. Que es la frase. El bien superior del niño. Esa es una frase que no sé quién la impuso. ¿En dónde es? Que es real y que es maravillosa esa frase. Si se implementara. Hay mucha gente que sí la hace, pero otros que no. Otros que no, pero ese juez o esa jueza que habla del bien superior del niño, vuelve a su casa y se olvidó del bien superior del niño. No, también tiene muchos expedientes y tiene muchas, pero hay formas de trabajar. Hay gente que es muy expeditiva y que realmente tiene una sensibilidad y pasión por su profesión y lo hace y se involucra. Y hay gente que no se involucra, que es solamente de escritorio. Y entonces, bueno, podés trabajar en niñez cuando solamente sos de escritorio y a partir de la pandemia por Zoom. Tenés que salir del escritorio, recorrer los hogares, ir a ver a la nena a la cual supuestamente defendés, no una vez en tres años o dos veces en tres años, porque no tenés ni idea lo que le pasa a esa nena o a ese nene. Entonces, hay que salir a la calle. Que se resmete la voz del niño. Muchos lo hacen. Estás diciendo todos los motivos por los cuales no quiere volver a ese hogar. No, ya fue. Y encima la nena fue tres veces a declarar porque no quiere volver. Vamos a seguir ahora con este. Perdón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya varias veces. Ya me llamaron. Ya me llamaron. Vamos a una. Sí, vamos. Podemos opinar, ¿eh? Porque así como opinamos en el corte sobre el Hogar Pimpinela que vamos a hacer. Antes de pasar otro tema, perdón, chicas. ¿Me das el Instagram del hogar? Sí, Hogar Pimpinela. Hogar, hogar, guión bajo, Pimpinela. Igual no hablaron de lo más importante, es cómo se conocieron ustedes, cómo llegan a la amistad. Eso no se dice. Ay, a través de una amiga, hermana del alma, Sofía Neymann. Sí, nuestra amada Sofía Neymann. De ahí. Sí, sí. Que el otro día estuve en lo de mamá con sus hijos también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, nosotros vimos crecer. Todos nuestros hijos crecieron juntos. Sí. Nos nacieron antes, otros después. Pero todos. Porque Rocío, por ejemplo, tiene la edad de Rocco. Los hijos de Sofía, que quien nos presentó, tienen las edades de Nacho y Juana. Claro. Así que todos. Claro, todos, todos. La casa era rodeada de chicos. Siempre teníamos chicos por todos lados. Qué lindo. Pegaron onda rápida. Sí, 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 sí. La naturaleza te va uniendo. La energía. La energía. Porque si no, vas descartando. Sí. O más ahora. Y más ahora decían, qué pelotudo, fulano. Es un pelotudo. Entonces, te vas abriendo de eso. Te vas abriendo. Te vas abriendo. Mujeres del medio, súper expuestas. Y tampoco necesitamos vernos todos los días. Esa es la sabiduría también. Esa también es la sabiduría. De la elección y de la edad. A quien uno sabe que sigue eligiendo a pesar que ella tiene sus viajes, sus cosas. Va, viene, yo también las mías. Pero cuando alguna necesita algo o para, como hace ella, te felicito, hermana, por esto, no sé qué, lo hacemos, ¿no? Y es como si hubiera sido el día anterior. Sí, y que te emocionás por cosas que te enterás estando en otros países, qué le pasa. Vamos a hablar un poquito del amor después. ¿Sabés que estuvo Pablo acá? Ah, sí. Vino Pablo a la Arcon. ¿Se acuerdan? Que fue simpatía. ¿Estaban todos o estaba yo con el otro grupo? Sí, sí, sí. Yo estaba. Ya puede haber pasado. Pero no, no, vino Pablo divino. Divino, divino. Hablamos de todo esto de cocinero, todo, todo, todo. Está yendo muy bien, está trabajando muy bien. ¿No estás ahora con él? No, 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 no. Hace dos años que no, que terminamos. ¿Hace dos años? Sí. ¡Guau, qué rápido! Mamá falleció el 12 de enero y en junio nos separamos. Se separaron. ¿Y por qué? En plena pandemia. La pandemia. No, no le echemos a la culpa. ¿Cuántos años juntos? Y con interrupciones, con stand-by, fueron como 14 años. ¡Uh, un montón! Mucho tiempo. Pero nos seguimos viendo, nos hablamos. Yo con ninguno duré más de 14 años. ¿Cuál es el máximo? No, no, estoy diciendo con interrupciones. No, lo máximo siempre durado, pero legales e ilegales 7, 8 años. Ah, 7, 8 años. Sí, sí, sí. El septenio. ¿Dice que cada septenio hay un cambio fuerte? Sí, debe ser. Ténganlo en cuenta ahora que le estoy diciendo. Sí, la picazón del septemano. La picazón, sí, la picazón. La picazón. Pero ella fue, vino, o sea, como es un amor. No, no, pero no, 14 años seguidos. No, 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 no. No, no, no. Es fuerte porque va a pierdo. Mucho, mucho, mucho. Sí, ya. Pero es re difícil, antes de pasar a las noticias, re difícil, aunque vos sos muy moderna también, pero tenés muchos mandatos por toda tu familia. Que Rocío te haya dicho, me voy a vivir a España y con un hombre. Ya venía la historia. Sí. Y con un hombre. Yo me desmayo. No, ya no. Yo me desmayé ya con que me dijo que me voy a vivir a España. Después todo lo demás no lo escuché. Claro, claro. Me entré como en un vaído. Sí, sí, sí. Sí, sí. Las cosas. Uno como, tiene un desmayo mental. En serio. Un desmayo. ¿Vos te quedás así? Un bloqueo. Un bloqueo. A mí me pasó con varias noticias de mis hijos. Como que me quedé así. Claro, claro. Hay más hijos. Bueno, pero primero cuando se fue de casa, porque vino el duelo de mamá, el duelo de mi separación y mi hija dijo, mamá, me voy a vivir sola. Qué racho. Yo pensé, qué necesidad. O sea, esto es un complot para... Para joderme la vida, para que la pase mal. Para acabar conmigo. Para que la pase mal. Y después cuando me dijo Madrid, me impresionó mucho, me emociona mucho. Sí. Porque es como un círculo, ¿no? Mamá vino para Española, vino para Buenos Aires, prácticamente a la edad de Rocío. Y Rocío es como que continuó, cerró el círculo yéndose a vivir a España. Entonces ahora estoy en la etapa de decir, bueno, ¿cuál es mi lugar? Claro. Madrid, me voy a Madrid, me quedo en Buenos Aires. ¿Qué hago acá si mi hija está allá? Estoy allá, pero qué ocupación también tengo. Porque cuando no haga televisión, no hago televisión con mi pinela o no, estoy de gira. ¿Qué hago el día a día? O sea, tengo que buscar un ocupación porque acá tengo el hogar. El hogar, claro. Siempre haces base argentina, digamos, para ir. Siempre, claro, mi base, siempre fue mi base argentina. Antes, antes cuando ellos, Francisco y Rocío, mi sobrino y mi hija, eran chicos. Hacíamos cuatro meses en Miami, cuatro en Madrid y cuatro acá. Pero después crecieron los colegios. Dijimos, bueno, ¿qué país? Este. Claro. Y entonces ella se fue para allá. Entonces estuve desde junio hasta octubre. Pero claro, la gira empezaba en septiembre. Entonces todo julio. Todas las galas empiezan en septiembre. Yo estaba así en casa. Viste, veía a Salva, me veía a los programas de televisión. Hacía los zooms con el hogar, solucionaba las cosas. Entonces fui con ella de viaje a Londres, fuimos a ver lo de Abba. O sea, teníamos, pero tampoco soy la madre rompehuegos de decir, ay, no, nos vamos a ver hoy porque no, 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 no. Me asesinan. Ella empezó la facultad. Entonces fue, y es un shock, que estoy hablando con mi terapeuta. Sí, sí, te entiendo. Te entiendo, no, no, no. Ay, qué divina es. Ah, no, no sabes lo que es. No saben cómo canta. No, canta tremendo. Lo que canta, lo que canta. Ay, con un hombre ponen. Su pareja, por su pareja. Qué dramático el grafo. Su manager, claro. Es el manager, así que lo conocíamos. El personal, la mano derecha de mi hermano, sí, sí. Ay, qué maravilla. Sí, 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 es divina. Sí, para Joaquín difícil que se pueda. Qué Dios. Sí, también, claro. Sí, para todos. Es un duelo, es un duelo. Mi sobrino, que son primos, hermanos. Sí, no, son duelo. Pegados. Ay, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí solo me queda rojo y hago cualquier cosa. Me tiro al piso, pisame mañana. Que no se vaya de casa. No, no. Y lo que me mata. ¿A dónde vas? A casa de un amigo. ¿De cuál amigo? Necesito saber. Yo también, claro. No, un asado. Pero ¿a la casa de quién? Si yo me muero, le digo. Ay, ¿a dónde te llamo? Si yo me muero, ¿a dónde te llamo, le digo? Yo me muero, ¿a dónde te llamo? No me vas a llamar, mamá. No, 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 no. Por sí, miren, le puse el seguidor, ¿viste? Ah, sí. ¿En el teléfono? Sí. ¿Y te lo aceptó? Obvio. A mí todos, el chico me lo sacaron. No, no, le dije, no, no, no es para espiarte. No es para espiarte. Es una tranquilidad, no sé, es una pelotudez de vieja, pero quiero que tengas... El seguidor. Sí, pero saber dónde está, pasa algo. Y yo necesito, ay, mamá, por favor. Sí, pero ellos tienen otra cabeza. Sí, tienen otra cabeza, pero por favor. Entonces ahora le digo, Rocco, si a tu perro le pasa algo. Ah, ya le tocás por ahí. ¿Dónde te aviso? ¿A dónde te aviso? Y ahí sí lo pasó. Y ahí me dijo, bueno, me mandás un WhatsApp. Pero si yo me muero, ¿y dónde te aviso? No me contesta. Bueno, tengo, hablando de España, Corina Larsen, la amante del ex, la ex amante del ex rey Juan Carlos. El rey emérito. Sí, está haciendo durante este podcast, yo les fui contando otros capítulos. ¿Qué turra esa mujer, eh? Bueno, ella está haciendo un podcast. Hablando de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Nos enteramos. ¿Y lo cobró también, lo dice? Sí, claro, se supo y la prensa española destrozó por eso. Pero bueno, no olvidemos que... No firmó confidenciabilidad, ¿no? No, no, no. Aparte, este que vino ahora fue el más tremendo. Perdón, ¿pero por qué está enojada que está haciendo esto? Ella está enojada por... Porque es de mujer despechada. Sí, ella está enojada, bueno, justamente es lo que cuenta en este nuevo capítulo. Ellos estaban en plenas mieles del amor, vivieron una relación... ¿Con el rey? Con el rey, sí. ¿Ahora? No, 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 no. Esto en el 2004 se conoce... Sí, pero era la número 214. Bueno, es que ella no lo sabía. Justamente es lo que cuenta en este podcast. Ella se consideraba la esposa no oficial, ya que el rey, bueno, con Sofía ya hace muchísimo que no pasaba nada. Y como les conté, el rey la había instalado en la zarzuela, en el parque de la zarzuela. Bribón, justo se llama. Sí, en una casa paralela. Una locura de rey. En una casa paralela y ella se consideraba la esposa del rey, la esposa morganática, digamos, no oficial, pero la esposa. Sí, entonces ella se va enterando de que el rey en realidad le estaba poniendo los cuernos con otras mujeres. Entonces ya ahí ella se enoja. No era la única. Ella se enoja muchísimo. ¡Eso! Y él, para componer y para hacerse perdonar, le dice, pues, Corina, yo te llevo de Shafari a África. Ellos, los dos eran grandes cazadores. Pero a él le jodió la vida porque sacó la foto con los animales. Claro. Y este señor, ese fue el inicio del final del... Claro, el título del podcast, del episodio, se llama El día que el rey mató a Dumbo y que se le cayó la corona. Así lo tituló. ¡Ah! Entonces, ellos... Pero ella estaba ahí también. Claro, ellos se van porque él la quería reconquistar porque ya se había enterado de que él tenía otras amantes. Estaba muy enojada y no se quería acostar más con él. Esto es importante para lo que... No, no, ella lo cuenta, lo cuenta, lo cuenta. No, no, ella lo dijo. No, no, ella lo dijo. Entonces, ellos se van a Botsuana. Entonces, como ella estaba muy enojada, se llevó al ex marido de ella, que era muy amigo del rey, el primer ex marido, porque ella tuvo otro en el medio. Era como toda una cosa muy rara. Entonces, llegan a Botsuana. El rey le había dicho que él había sido su regalo. Y cuando llegan, ella se entera que nos fue regalo del rey, que era un empresario, un jeque árabe que había pagado para todo el viajecito, ¿no? Ah, mira vos qué exponada. Y ella cuenta que cuando llegan con los jets privados y todo, lo que ve son muchas cajas de Vega Sicilia, que era el vino favorito del rey. Y de Julio Iglesias. Y de Julio Iglesias. Y ahí le dio de vuelta al rey, dice que el rey en realidad era tremendo borracho y que por eso... Ah, lo defenestraron. Lo fuimos a la viena. No hay borracho, el rey no se le para. De una manera más elegante, diciendo que el rey ya tenía problemas de alcohol. Ya no fuimos al carajo, chicas. Lo que se dijo en España del rey. Bueno, ella dice eso y cuenta que la caída, como ella dice, yo no quería dormir con él porque estábamos todavía en la época donde él me trataba de reconquistar. Yo no dormía en la misma carpa. Aparentemente el rey, como se pasaba de copas todas las noches, en la noche, tuvo necesidad de ir al baño y como estaba borracho, se cayó. Esa cosa es igual, para contar de un ex, me parece tan denigrante. Sí, sí, sí. Esa vivió José Ignacio. Ah, sí. Mira. Esa vivía José Ignacio en la casa de un empresario español. Sí, esta señora conoció a muchísimos señores. Bueno, cuestión es que al caerse el rey, lo tenían que devolver a España, ella cuenta, pero en secreto. ¿Al rey? Porque no se suponía que él estaba en Botsuana. Y menos con la amante y menos cazando elefantes. Bueno, y entonces se arregló, ahí ella cuenta todo el arreglo que hubo para que el rey... ¿Y quién hizo la foto del otro? El ex marido. ¿Otro elefante? El ex marido que estaba de viaje con ella. ¿Y el señor este quién es ese que está en la foto? ¿Michael Fox? No, es igual. No, parece Michael Zagas de joven. ¿Aca es igual Michael Fox? No puedo creer. No puedo creer. Pobre Michael Fox. No era del futuro. No lo decíamos, pero es del futuro. O del pasado. Y ella, mira, ella es de Britney Spears. Sí, ella es de Britney Spears. Escúchame, hay una... Se está diciendo que la rey... Bueno, eso es lo que pasó. Al llegar a España, todo que lo trajeron al rey por un lado y a ella por el otro, ahí la reina Sofía, cuando el otro estaba pobre, tirado en una cama, no pues lo tenían que operar y todo, dijo a la Corina, vos al hospital no mostrás tu cara. Y ahí Corina, y el rey no hace nada para defenderla, el ex rey, estamos hablando de Juan Carlos. Bueno, él está en tu pelota. Y ahí fue donde ella decide, eso es lo que cuenta ella en su podcast, a lo mejor la verdad es otra, ese es un lado de la verdad, que ella ahí decide romper con Juan Carlos por el destrato. Por negarla. Por negarla, por el destrato, negarla, es mejor despechada. Pero que la reina en alguna fiesta, ella como que se quiso presentar, Corina, y le dijo, yo soy la reina Sofía, que no puede ser más divina, más noble, más señora, esa sí que es reina, tiene toda la nobleza encima, le dijo, ya sé quién sos. Como diciendo, rajada acá, antes... Estaba en tanto. Igualmente no fue la primera amante del rey, el rey tuvo una amante... En España siempre se sabía que el rey tenía en la parte de atrás del palacio una puertita chiquita, donde él se escapaba a las noches, en moto, con el casco todo, a recorrer, a andar en moto, no sé qué, y un día un señor estaba en la carretera porque se le había parado el auto, y él paró con la moto, y el tipo casi se infarta porque era el rey tratando de ayudar a arrancar el auto. Bueno, pero se ve que es una costumbre, si tienen un marido que se quiere comprar una siambreta, dígale que no, motito, dígale que no, y ponerse el casco. La cuestión es que las famosas fotos que hicieron que el rey tenga que, para llegar a abdicar, o sea, dejarle el lugar a su hijo, fueron las fotos en realidad. Sí, fueron las fotos y temas también financieros. Sí, financieros, eso. Fue un combo, pero digamos la foto fue la frutillita del postre, como decían, donde estamos en plena crisis y el rey la está pasando pipa, cazando animales en vía de extinción, y con su amante, así que ella dice que no sabe quién filtró las fotos. A mí me parece que después de todo este podcast... Pero Corina le exige que darse la plata. No, 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 ella ya plata recibió. Él está viviendo en Arabia Saudita, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y debe estar con un harem. Bueno, no sé si le da el cuerpo. Están los Emiratos. O sea, la Saudita es pesadito. En Dubái, en Dubái, bueno, Emiratos. Está viviendo en los Emiratos y este... ¿Dónde podés hacer vida loca, no? Porque imagínate que ahí... Sí, tienen la vida loca, sí. Podés vivir la vida loca. Pero hay que remontar eso para que funcione de vuelta. Sí, es por eso. Así que... Para que funcione de vuelta necesitan no solo un harem, una caja. No, sí, vale. Una caja de pastillitas azules. Mínima, mínima. Que no puede porque es cardíaco. Ah, que no puede porque es cardíaco. Y con este profundísimo debate nos vamos a una pausa. ¡No, no, no! Música, ¿dónde vamos con música? Vamos. Seguimos acá con este programa especial con la señora Lucía Galán. La aprovechamos, experta. Por favor, que la enviamos tanto. No la dejamos. Espera, porque quiero que después se escuche. Es una de las boludeces. Sí, yo lo veo. Yo lo veo. Son buenísimas las cosas. Ay, muy bien. No voy a preguntar si pasa algo entre ustedes. No, no, por favor. Pasa de todo. Ya pasa, ya pasa. Bueno, no vamos a hablar del tema. Me va a llevar a remar. Con eso te digo todo. Ah, mirá. Está remando. Es lindo. Nos vamos a perder en el tigre. Dos horas contemplándonos. Dos horas. Ah, no. Yo no te miro dos horas ni por favor. Y que me vas a tener que mirar. Ay, no, por favor. Y yo voy. Adelante y atrás. No te voy a hacer hace dos horas de remo. Va sentadita tranquilo y yo te voy charlando. Ah, no. Esa pelotudez. Y yo se remate en rem. Yo se des cuenta en rem. Y yo se remate en rem. Es dulce de leche. Bien. Vamos a hacer. O sea, lo habremos remado. Taylor Swift. Boom en Estados Unidos con su nueva gira de E-Rest Tour. Bueno, rompió. O sea, Ticketmaster. Así te lo digo. De hecho, hay problemas porque se vendieron todos los tickets. Y la reventa de los tickets está en unos 20 mil dólares. Entonces, sí. Hay demandas y quejas porque la gente se queja. Hay dos millones de personas ya que se garantizaron el ticket. No saben si son personas. Además, la gente duda si fueron bots. El tema es que no hay más tickets. Cuando quieren comprar, hay una reventa tremenda en Estados Unidos de las entradas para este tour de Taylor Swift que realmente la rompe. Antes hablábamos con Alexandra. No llegó. La escuchamos acá. La consumimos. Pero no tanto como el furor que es Taylor Swift en Estados Unidos. Y realmente ya hay demandas. Vieron que ya son como restrictos con el tema entradas y todo. Y que esté este desmadre. Que no puedan comprar más tickets oficiales. Parece que hay algo oscuro detrás. Así que muchísimas demandas. Tratando de conseguir tickets. Lo fuerte igual es el furor que genera esta chica. Sí, es muy buena. Sí, es muy buena. Y la cosa es que a mí no me vuelve loca Taylor Swift. Acá no es tan popular. Pero compone todas las canciones. Tiene mucho ángel. En vivo es... Lucía, te puedo preguntar algo. Es muy americana también en un punto. Sí, es la perfecta. La americanita perfecta. Sí, sí, sí. Cuando Jennifer López y Mark Anthony hicieron el cover tan bueno de tu tema. ¿Quién los contactó? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se hizo eso? Mira, nos enteramos dos días antes. No. Yo me acuerdo. Sí, estábamos en casa. Y llama al de la compañía discográfica a mi hermana. Y dice... No, porque de todos los temas que eligieron... Jennifer y Mark Anthony eligieron la mía pegar la vuelta para... Y necesitamos la autorización de ustedes. O sea, dos días antes. Bueno, dos días antes. Me ponen que estaban ensayando. Menos mal que se acordaran. Y aparte que vamos a decir, no, la verdad que no me interesa. ¿La apertura? ¿Qué me dijiste? ¿J.K.? ¿J.K.? ¿Madre? No, no, no. No los conozco. De los Grammys. Así que así fue. Nos enteramos y por supuesto fue un honor, ¿no? De todas las canciones hubieran elegido esa. Lo hicieron muy bien. No, no lo tenéis. No, también a ponerlo. Actuando. Yo quiero saber si vos en tu vida bajás a tierra y te das cuenta, digamos, del furor que son ustedes. Si vas frenando y decís, me lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo así. Yo disfruto todo, pero no, disfruto todo. Yo voy a una ciudad y si tengo un día libre, voy y salgo. Me meto en todo, en lugares. No, no, gracias. Y él la quiso besar y ella... ¿Ya estaba con Ben Affleck? No, no creo. No, 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 no. Estaba con el Rod, Alex Rodríguez. Ah, sí. Pero qué perfecto. Y aparte... ¿La llamaste para decirle... Sí, sí, a los dos. ¿La felicitarlos? Sí, sí, a los dos. A agradecerles. ¿Hola, Jay? Hola, Jay. Jay, Jay, Jay. Qué floja la escalera de la vaca. Sí, no me gustó tanto, ¿eh? No, no, no. Con eso se factura lindo, además. Eso también es lindo. Sí. Mami, volvé con eso, volvé. No, espectacular. Te juro que si yo no miraba, mirá que conozco los tonos de Lucía, digo, es Lucía. Sí, en el mismo tono lo hizo, no bajó. Muy alto para ella. El que duró un poco fue él, porque si no le quedaba bajo el tono de Joaquín. Pero sí, sí, le quedaba, es un tono incómodo, digamos. ¿Es la primera vez que pasa esto así para un cover de un Grammy? ¿Les pasa a ustedes? Sí, después canciones nuestras las grabaron otros artistas. Sí, sí. Pero abrir un Grammy con toda la industria discográfica, todos los artistas y público en Las Vegas, con nuestra canción, o sea, es como decir, wow. Es que es un tema con acting, con toda su interpretación. Podrían haber cantado cualquier otra, ¿entendés? Hay dos millones de canciones en el territorio. Eligieron la mía, eligieron la tuya. Eso es muy impresionante. Bueno, ¿cómo está el amor? El amor... Hace mucho que no hablo, así que de paso. El amor no, el amor no estoy, estoy... No toca la puerta. No, todavía no. Tengo que ver si le funciona el timbre porque tengo que ver si... Si el portero eléctrico está enganchado. Sí, 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 sí. No, no, pero no pierdo las esperanzas. ¿Cómo la vas a perder una mujer como vos? ¿Cómo sos para conocer? Este verano voy a ir a Punta del Este y vos me vas a presentar a alguien. Sí, me vas a casa, sí. Busco dos. Si tenés razón, buscaba dos. Dos putas. Pero si vos te vas a remar con él. No, pero él nunca me lleva, no toma la iniciativa, nada. Los hombres no toman la iniciativa. Sí, ella me... Sí, yo... Lo que pasa es que... Las mujeres de nuestra profesión fuertes, a los hombres no sé qué les pasa, pero dar el primer paso... ¿Cómo les puede? Les es muy difícil. ¿Cómo les puede? Les da miedito. Hoy lo puse a prueba, le dije que íbamos a decir que sí de entrada. Hoy le digo, bueno, a ver, empezó el programa, ¿no? Vamos nosotras tres a tu casa. ¿Cómo nos atendés? ¿Cómo el culo? O sea, bueno, pidió el sushi, no prendió ni las velas, no sabía prender las velas. Ah, fueron a tu casa, de verdad. No, no, era la propuesta. Ah, hicieron el escena. Hicieron el escena. Ah, no, no, podés pedir en el momento. Hay que tener preparadito. Tarda 45 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte él no hacía nada, no le iba a preparar nada, ni un traguito, ni una cosa. Le di al sushi, no se le ocurrió lo de las velas. Ya sé donde le guste igual comer sushi, ¿eh? Así que ya sé que si la llevo, ya sé dónde la tengo que llevar. ¿Vos estás solo? Sí, nunca le pregunté. ¿Vos estás solo? No, no hagas la del elefante. ¿Vos estás solo? Sí, estoy solo. Seguro, así se va a pasar mañana acá. Nunca había preguntado eso. Nunca había preguntado eso. Voy un mes a Europa, ya está así, con el Mundial. Y las hijas. Si estaba con alguien, chao. Un mes. Ah, sí. Y las cejas. No, porque antes de anunciar eso, antes de anunciar, contanos alguna pelotudez de esa. Sí. Pobre, ¿cómo que la pelotudez? Seguro muy lindo, confianza. Bueno, me decías divertido. Él sabe que lo amo, siempre lo amo, lo amo. Digo, a ver, vamos para no complicar la producción. Esto es hermoso. ¿Dónde se festejó la Revolución de México? No le pongas ya a estos hermosos. Porque es muy lindo cómo cambiaron el festejo de la Revolución de México, el festejo. El grito. Ah, el 15. Con el Chavo del 8, ¿eh? Muy lindo. Decidieron honrar al Chavo. Pero este es Kiko. Este es Kiko, claro. Bueno, Kiko, pero el Chavo del 8, que es la chica. La chica. Todos los personajes. Ay, qué lindo. Esa es doña Florinda. No, la vecina del 8. Acá está el Chavo. Ahí está el Chavo. Chicos de colegio, ¿eh? Que decidieron los maestros hacerlo así en las calles de alguna ciudad de México. Ay, qué lindo el Chavo. ¿Sí? ¿No te gusta el Chavo? Odio el Chavo. Sí, pero hay que reconocer. Al Chilindro. Sí, reconozco, pero nada me causa menos gracia. ¿Sabes qué? ¿Cómo te causó gracia? Salía de un barril. No, no, no. Pero para él era un delirio muy lindo, ¿eh? Era un delirio total. Sí, a él me encantaba el Chavo. Y todo, todo me parecían brillantes. Bueno, bueno. Era muy bueno. Voy a hacer un esfuerzo. Y el otro que era un género era... El Grinch del Chavo. Voy a hacer un esfuerzo sobre un maestro. ¿Y el Chapulín tampoco el otro personaje? El Chapulín. ¿Con esas mandíbulas? ¿Saben que estamos locos? No había cosas que eran... No de queso, no de queso, nomás de papa. Es que Marcela es muy estética, ¿viste? Le gusta que todo lindo, que vivan en una casita linda. No, no, ese barril que salía, tocaba la puerta, el hortero. Pero era un delirio, era un delirio lindo, ¿eh? No, no, no. ¿Los Simpsons te gustan? Más o menos. Bueno, a mí porque son dibujitos no los miro, pero a la gente le gusta, así que... Ahí estamos, coincidimos los tres. Le saco el sombrero porque son de un suceso. Pero no les gusta a ustedes. ¿Los Simpsons aparecimos en un capítulo? ¿En serio? Sí, en serio. Hay que buscarlos. Eso también. Son los psicónicos y ellos salieron. ¿Se lleva a Bar? ¿Se llama él? Sí, Bar. Bar se llama él. Se separa de ella y entonces está elciendo los discos. Ah, no, Homero. Homero, Homero, Homero. Se separa, se está separando de ella, entonces elige los discos y se lleva... Esto es de Pimpinela, me lo llevo. Bueno, ¿queda alguno chiquito? ¿Te queda más atractivo? Sí, tengo otro video más, si lo pueden poner. Lo que pasa es que tengo muchos y quiero... ¿Eh? ¿La oveja? ¿La oveja? A ver, a ver, esto es muy misterioso. Esto pasó en China, esto es muy misterioso, ovejas en la noche desde hace 14 días dando vuelta. Algunos te dicen que son, que están con una cosita de ovnis y demás, que van, viste que... Ovejas topadas. Pero en realidad es una enfermedad que tienes un virus que pueden tener que genera que quedan desconcertadas. Es como los perros, se huele la cola. Sí, pero que ese virus no dura 14 días y ahí viene la sorpresa, ¿eh? Geminosis. Ahí viene la sorpresa de este suceso en China que no sabemos bien por qué ocurre. Yo lo hago con esa voz. Ah, no saben todavía. ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Qué, qué? Hay un montón de teorías, ¿eh? Yo creo que tiene que ser corriente. Todo, todo en eso de energía, todo, todo. Algo que pueda venir de arriba, ¿no? Que genere el desconcierto para ellas puede ser. O de abajo. O de abajo también. O de abajo del centro de la Tierra. Ahora hay muchos descubrimientos que parece que todo está abajo de la Tierra. Sí, sí, que no es arriba. El otro día vi que había aparecido un ovni en algún lado, pero muy claro. Porque estuve en el Museo del Ovni y me fui a Tres Ríos. Te vi con un marciano. Te vi con un marciano. En Victoria, en Tres Ríos. Hice la gran muna y vi así con un rabillo del ojo, vi Museo del Ovni. Y dije, den la vuelta de nuevo, ¿no, Marcela? Den la vuelta de nuevo. Y veo una pancarta que decía Museo del Ovni. Sí, sí. Pero ¿no viste la foto que me saqué? La subí. Sí, sí, yo la vi. Porque yo iba a Victoria con Pablo porque Pablo era el gerente de espectáculos del casino. De espectáculos del casino, Victoria. Y una de las salidas me llevó al Museo del Ovni. No, no. Sofía. Qué romántica. Nos privamos de nada. No, no, no. Era la época que te estaban reconquistando. Pero yo subí en Instagram una foto con el susodicho ovni que estaba ahí. Ah, sí, bueno, sí. Sí, la subí. Ah, me pareció algo raro, pero... ¿Eh? Me pareció una foto rara, pero como vos te sacas también en Miami, no sé dónde, todas... Ah, bueno, cuando vas también a Capilla del Ovni. Ahí está, Capilla del Ovni, pero no tenés mi foto en mi Instagram. Entró Lucia Galán y dijeron, mira si va a ser Lucia Galán. Sí, claro. No, lo peor que estaba y con la persona que estaba me dice, voy a ir al baño. Es dos cuartitos. Entonces, bueno, anda al baño. ¿Te quedaste con el extraterrestre? ¿Te aguanto? ¿Lo pescaste? ¿De qué material está hecho? ¿Qué habrá hecho? No sabía si en el baño estaba bajando un ovni. No. ¿Por qué se escuchaba? ¿En serio? ¿Se escuchaba todo? Ay, no. Ah, pero es submarino. ¿Y cuándo sale la persona? Hay que mantener la parte glamorosa, Marcela. Te lo pido, por favor, que no me caiga. Nos quedamos en la cadena. Lo notamos. Ay, pobre. Las 20 personas cuando se abrió la puerta. Ay, pobre. Qué mal. Nos quedamos mirándolo. Mirándolo, pobre. Era un ovni. Después se preguntan por qué estamos solas. Era un ovni que había ido al baño. No, no, no. No saben lo que fue. Bueno, 10 de diciembre. 10 de diciembre, Movistar Arena. Contanos un poco. Bueno, va a ser sinfónico este... Ah, estamos pasadas de tiempo. Concierto con Ángel Mahler, 60 músicos en la escena, con la participación del coro Kennedy. Es el festejo de este 40 aniversario con más de 200 personas arriba del escenario. ¡Epa! Vamos con todos los pimpis. Vamos. 10 de diciembre, Movistar Arena. No sé decir nunca las calles de Movistar Arena. Lola, ¿qué queda? Fitzroy. No. No, Fitzroy no. Es acá nomás. Es acá nomás. Es más Villagres. Humboldt y Corrientes. Humboldt y Corrientes. Humboldt y Corrientes. No dejen de ir. Las entradas se pueden conseguir. Ahí mismo y en... En la boleta. ¿En tiqueter? ¿En tiqueter? ¿Eh? No. Va a venir. Chicos. Pone internet. Busquen. Si buscan, si googlean. Pimpinela. Pimpinela. ¿Dónde comprar las entradas? Ya, claro. Ahí ponen el cartel. Tiene que poner. Ahí está. Ahí está. Bueno, 10 de diciembre. No lo buscan en las redes, chicos. Gracias, bonita. Te amo. Te amo. Es que te amo. Si no te veo ahora el 10 de diciembre, estoy ahí sentada. Por supuesto. Gracias a todos. Hoy es lunes. Mañana martes ya nos vemos. Y me mandan la foto del Raymond, por favor. Sí. Bueno, se anima. Martes 6 mañana. Los esperamos aquí en vivo, por supuesto. Net TV 15, 30 horas ahora. Y si no a la noche en KZO, a las 8 de la noche y toda la noche se pasa el programa. Y si no por Direct TV en el 125, si no en YouTube poniendo Net TV Las Rubias. Y ¿qué más? Y en Paraguay. Sí. Instagram, bien, Paraguay, Venus Media. Venus Media. Lo hago así, pero rápido. Venus Media. Eso. Hasta mañana. Chao. Gracias, equipo, a todos. Muy buen programa. Chao. Gracias. Chao. Chao.